Es hora de... para más. En los últimos meses se han ido desvelando datos de lo nuevo de Microsoft para Xbox. La compañía de Redmond quiere que su consola se convierta en el centro de entretenimiento de ocio en el hogar y por ello ha querido potenciar sus posibilidades de conexión y navegación por la red, su sistema de control y otros aspectos como el acceso a contenidos de televisión. Los usuarios podrán navegar por el sistema con sus gestos y con comandos de voz. Junto a estas novedades también se ha prometido una nueva y optimizada integración del navegador Bing, pensada para que la experiencia de navegación en Internet sea completa. Por el momento estas son las novedades oficiales, que estarán disponibles a partir del 6 de diciembre. Además, la actualización del sistema podría ser el mecanismo que Microsoft use para llevar las posibilidades de su plataforma Xbox TV a los usuarios. Sin embargo, la compañía por el momento no lo ha confirmado y estaría pendiente de los acuerdos con distribuidores para anunciarlo.